Te invitamos a escuchar Contrapunto. Buenas tardes y bienvenidos a Radio Tierra, www.radiotierra.cl. Tiene la política en la epidermis. Fue una de las caras jóvenes de la última campaña presidencial de la izquierda, la que llevó de candidato a Jorge Arrate y alcanzó el 6% de la votación en este país de quienes no quieren perder el voto, entre comillas. Y perseveró, tanto que es líder del país, con Z, el partido de izquierda. Bienvenido Salvador Muñoz a Radio Tierra, a nuestro programa Contrapunto. Muchas gracias. ¿Cuántas izquierdas hay en la escena? O sea, estuve revisando hoy día las listas de candidaturas de la FEC y conté como una creando izquierda, nueve izquierdas, luchar, las armas de la crítica, izquierda trotskista, ANSE, centro-izquierda, además de NOW en la católica, centro-izquierda dice, CRECER, izquierda, y otras tantas que habrán en la USACH y en otros movimientos porque no todo empieza y termina entre los estudiantes. Y además están los clásicos, ¿no es cierto? El PC, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, a pesar de que este último no se define muy de izquierda. Bueno, ¿qué es esto? ¿Es la irrupción de la izquierda? ¿Es el momento de la izquierda en el mundo? ¿Qué pasa, Salvador? Ojalá sea el momento de la izquierda. Yo pienso que, de una u otra forma, en el último tiempo, con la debacle que ha tenido en Chile del modelo de dominación y el sistema político que se impuso en dictadura, hoy día se abre una opción para que florezca una izquierda renovadora, no renovada, distinta, una izquierda que sea capaz, ¿no?, reconociendo su historia y sus raíces, de también dar cuenta del presente del Chile, que es muy distinto al que había hace algunos años atrás. No obstante, creo que justamente la señal que tú misma indicas de esta dispersión que se está presentando, por ejemplo, en las elecciones de la FECH, que no es más que la expresión del Estado actual de la izquierda, nos muestra que si esta nueva izquierda sigue con los vicios de la vieja izquierda, va a seguir teniendo los mismos resultados que la vieja izquierda, ¿no? Que si es una izquierda que no logra ponerse de acuerdo en temas fundamentales, una izquierda que no logra dialogar en torno a un proyecto político común, es una izquierda que probablemente va a seguir enfrascada en disputas únicamente entre sí misma, y creo que ese, como nos ha demostrado en los últimos 20 años, no es un camino próspero para seguir. Bueno, pero ha sido el camino también de la izquierda del siglo XX, por hablar de eso, ¿no? Sí. Había una gran dispersión, a pesar de que los troncos históricos del Partido Obrero, Comunista, etc., del Partido Socialista, en una vertiente distinta, en algún momento convergieron y, bueno, sabemos lo que fue. No, yo creo que es verdad. Y de hecho, efectivamente, la izquierda en su génesis siempre ha sido dispersa y múltiple y muy difícil de unificar, si es que eso se ha logrado alguna vez, y cuando se ha logrado no ha sido con buenos resultados. No obstante, pienso que en otras experiencias, donde se ha avanzado más que ahora, ¿no?, sí se ha logrado llegar a acuerdos en temas específicos, en temas centrales, que hoy día aparecen como en el papel de muy fácil acuerdo, pero que en la práctica no se discuten, no se debaten. La izquierda, por ejemplo, o estas múltiples izquierdas que se presentan, si uno no está metido en la dinámica y en la cultura de la izquierda, no aprecia las diferencias, al menos a grande rasgo. A diferencia, por ejemplo, de las disputas que había en la izquierda en el momento previo a la Unidad Popular o en la misma Unidad Popular, en donde uno desde afuera podía ver que había un debate en torno a una lectura del país, en torno a los proyectos que ofrecía cada una de las izquierdas para realizar las transformaciones que promovían. Hoy día eso no se ve o cuesta mucho más descifrarlo. Claro, porque la izquierda está muy sumergida. ¿Y cómo se inserta país en este panorama? Bueno, nosotros ya llevamos, vamos a cumplir tres años, de hecho estamos ahora en el marco de nuestra tercera asamblea nacional, cumplimos justamente tres años ahora en noviembre, y justamente la razón que nos da origen, la que nos lleva a tomar la decisión de asumir el desafío de construir una organización política, de reivindicar la izquierda además como espacio y como domicilio político, tiene que ver justamente con ese diagnóstico. Hay una izquierda que de mesianismos de uno, proyectos individuales de otro, se ha visto impedida de avanzar más hacia una adhesión más mayoritaria. hay una, ¿cómo poder decirlo?, una soledad o una insistencia. Nos cuesta la vacilidad, por eso sí. No, hay una vocación marginal, pero además hay un espacio que no ha sido ocupado. Hay un espacio que hoy día está vacío en la política chilena, que es un espacio que no solamente se puede llenar desde la izquierda, se puede llenar también desde otro... Bueno, de hecho se llenó no precisamente por la izquierda, ¿no? A pesar de que la votación de Marco Enrique, que alcanzó un 20%, arrastró mucha votación de izquierda. Yo creo que arrastró mucha. Y quizás ese nivel de, digamos, de ser impredecible, ha subido mucho en este tiempo, ¿no? Si uno ve las cifras de apoyo al gobierno de derecha y a la concertación, que tiene un mínimo, un minimorum, así como un 14%, creo, de aprobación. No sé si eso se pueda reflejar directamente después en votaciones. Es mucho más complejo el sistema, pero la brecha de disputa es enorme. O sea, es más del 50%. Es más del 50%. De hecho, yo creo que con el ejemplo que tú das, ¿no?, la candidatura de Marco Enrique, de una u otra forma fue una primera removida intrasistema, ¿no?, de un descontento que había hacia, en este momento, los administradores de turno. Pero básicamente, más que el binominal, porque esa votación en segunda vuelta se fue en su gran mayoría con Piñera, era un descontento con la concertación, que con el gobierno de Piñera hoy día se ha llevado a un descontento más generalizado contra el sistema, y contra el sistema político y todos sus actores, ¿no? Y hoy día se identifica más claramente en contra de la derecha y en contra de la concertación. En el primer momento de Marco, yo creo que él desató ahí un fenómeno contra la concertación, en ese sentido, que ayudó en ese camino, también con los costos que tiene, ¿no?, haber favorecido y facilitado la llegada de Piñera. Pero en el caso nuestro, de plantearse un proyecto político desde la izquierda, el vacío que nosotros identificamos es que, efectivamente, hay una institucionalidad heredada de la dictadura que no se ha cambiado, que no se ha modificado. Chile está entre los dos o tres países del mundo, que después de 20 años de terminar una dictadura sigue con la misma institucionalidad, a esta altura ya ni siquiera podríamos decir la misma, con la institucionalidad de la dictadura perfeccionada y profundizada. Por otro lado, vemos que hay una distancia creciente entre el tejido social, la ciudadanía y las organizaciones políticas, están cada vez más alejadas. Las organizaciones políticas no se representan sino más que a sí mismas y a los poderes fácticos. Y en ese sentido, pensamos que todo el descontento que, de una u otra forma, se había venido expresando en los últimos 20 años de manera mucho menos masiva que lo que ha hecho este último año, pero que aún así estaba presente, de una forma crítica desde el mundo de la sociedad civil, que ahora ha explotado más hacia la ciudadanía no organizada, podríamos decir, deja un espacio enorme, deja un espacio enorme para justamente dotar de proyecto político ese descontento, esa inconformidad con el sistema político y el modelo económico. Y pensamos que es la dinámica en la que está enfrascada a la izquierda, de hablar de sí misma, de mirarse al ombligo, de criticarse unos a otros, pero sin hacerlo desde un proyecto político, sino que a partir de cómo me diferencio yo del que está al lado, nos planteamos dos preguntas y las resolvimos en la forma en que pensamos debíamos hacerlas, que era, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, si no asumimos el desafío de construir un proyecto político distinto al que nosotros mismos criticamos, ¿cuándo lo hacemos? O sea, ¿cuál es el momento objetivamente correcto para hacerlo? Y nuestra respuesta ahí es ahora, ¿no? Siempre es ahora el momento para asumir los desafíos que nos plantean. Y la segunda pregunta era, bueno, si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes? ¿Vamos a esperar que lo haga nosotros? Podemos esperar, efectivamente, pero también podemos asumir la decisión de iniciar el camino, lo que no implica que este va a ser o es nuestra condición de llegada también. O sea, nosotros siempre hemos dicho desde que lanzamos país, de que país lo que buscó fue desatar un movimiento, un movimiento en el sentido más literal de la palabra, desatar una discusión en torno a si la izquierda necesita o no necesita un instrumento político. Y la discusión que se ha desatado hasta ahora en ese camino, nosotros siempre hemos dicho que si país va a ser ese instrumento, bien. Si país no va a ser ese instrumento y es otro el instrumento que la izquierda necesita, bien también, nosotros vamos a estar en eso. Pero quisimos asumir la decisión de iniciarlo para hablar. ¿Cuál es un poco la génesis? Porque en la política chilena uno puede identificar claramente cuáles son como la genealogía, digamos, de este movimiento que va derivando a partidos. Me imagino que están haciendo como toda la formalidad de un partido. No, todavía no. Todavía no. Pero, ¿quién es su papá, mijito? O a veces las viejas. ¿De dónde? ¿De dónde sale? Son, digamos, sectores que han militado antes en otros partidos más clásicos de la izquierda, en el Partido Comunista, en el Partido Socialista. Bueno, ahí está la figura de rate que viene del Partido Socialista y que en algún momento también unificó, digamos, a varios grupos detrás de una candidatura presidencial que logró tener mucha visibilidad, romper el cerco mediático, en fin. Pero, ¿de dónde viene este partido? Bueno, fue una confluencia dada por un proceso que vivimos al calor de la campaña, ¿no? O sea, la campaña presidencial, claro, pasada, la del 2009, fue de una u otra manera la que desató el que llegáramos al punto al que nos encontramos hoy día. Lo cuento desde mi llegada a país, ¿no? Cuando yo decido por entrar a la candidatura presidencial de Jorge Arrata, en ese momento yo era militante de la Juventud Socialista, y la verdad es que dentro del cuadro que en ese momento había, los candidatos que había en el 2007, el candidato del PS era José Miguel Insulza y Ricardo Lago, el candidato de la derecha era, bueno, Lavín y Piñera, el candidato más díscolo de la izquierda hasta ese momento era Navarro, y estaba Guillermo Tellier y Girtz. O sea, eran puros candidatos que después el único que llegó fue Piñera, pero del resto ninguno. Y más allá de eso, de lo anecdótico de esa discusión, en donde, al igual que ahora, ya se estaba adelantando la discusión presidencial, la lectura que nosotros hacíamos era de que la concertación, el balance histórico de la gestión de la concertación para Chile era un balance negativo. La concertación era una coalición política que, a nuestro parecer, había contribuido a consolidar el modelo político y económico impuesto en dictadura, y que además jugaba un rol específico durante su gobierno de contención y de tapón social que nosotros pensábamos que tenía que desaparecer si queríamos poder abrir esos espacios que estaban tapados. Y que en ese sentido, debíamos plantear no una candidatura anti la concertación, una candidatura desde la concertación a hacer un cambio, sino que pensábamos que tenía que iniciarse desde ese momento, en donde estaban las condiciones dadas, un camino de generar una política y un proyecto que superara la concertación como proyecto histórico. Eso quiere decir que evidentemente ahí habían actores que no iban a poder ser parte por definición del nuevo proyecto, y habían otros actores que tenían que tomar sus definiciones. Y por tanto, lo que primeramente hicimos para apoyar la candidatura de Jorge Ratt en ese momento era, bueno, hagamos un diagnóstico de Chile. ¿Cuál es el principal problema que hoy día tiene Chile? ¿Desde dónde, de una u otra forma, construimos identidad? Si en los 80 esa construcción de identidad era muy fácil de hacer, porque la dicotomía era dictadura, no dictadura, ¿cuál era hoy día esa dicotomía? Y ahí lo que nosotros establecimos es que lo que hoy día caracteriza a Chile es la institucionalidad que cruza la sociedad chilena. Es decir, defensores, promotores y administradores de la institucionalidad política y económica de la dictadura versus el otro lado, que son quienes la sufren. Por tanto, todo lo que contribuye a generar una articulación política de los actores que se oponen a la actual institucionalidad son nuestros aliados, son con los que queremos construir, son los que íbamos a apoyar y todos los que estén por administrar el modelo, profundizarlo, arreglarlo o mejorarlo son nuestros adversarios políticos y son con quienes se delimita nuestra barrera de confluencia. Y en ese sentido, la lectura que hacíamos era, bueno, Jorge Arrata en ese momento, al ser un actor clave del proceso y del nacimiento de la concertación, al liderar una candidatura que planteara el término de la concertación, ayudara a que la concertación se desintegrara más rápidamente. Y por tanto, los que llegamos en un primer momento a esa candidatura, fuimos gente del Partido Socialista que teníamos esta lectura, ¿no? Bueno, y ahora que la concertación está por lo menos coyunturalmente bastante desintegrada, con muy poco apoyo y con muy poca capacidad de maniobra también política, hay, como comentábamos delante, un horizonte, una brecha, digamos, de la población que está, al parecer, apoyando un gran movimiento, que es el movimiento por la educación, liderado por los estudiantes, que quiere cambio, o sea, ahí hay un montón de pistas, digamos, de huellas, de cuál es el cansancio, o cuál es el motivo por el cual este movimiento, que es tan transversal y que de alguna manera involucra a todos por igual, porque no hay nadie que no esté, de alguna manera, incomprometido con la educación, o endeudado, o forma parte, o sus hijos, o qué sé yo, sin embargo, hay una, hay ahí una deriva política que no alcanza, parece a cuajar, se habla de un momento instituyente, de un momento constituyente, como lo ves tú, pero vamos a hacer una pausa, primero, Salvador, vamos a hacer una pausa, aquí en el Contrapunto, y volvemos de inmediato con ustedes. Salvador Muñoz es nuestro invitado de hoy en Contrapunto, aquí en www.radiotierra.cl Salvador, quedamos con una pregunta planteada antes de esta pausa, vamos a hacer, vamos a ese punto. Sí, yo coincido contigo, yo creo que, bueno, decir que hoy día nos encontramos en un momento constituyente, es cuestionable, aunque estoy de acuerdo que hay que avanzar y hacer eso, yo pienso que hoy día están dadas las condiciones para que nosotros lleguemos efectivamente a un momento refundacional del país, en donde hay un cambio cualitativo y cuantitativo de cómo se ejerce el poder político en Chile, creo que este año ha sido clave en avanzar hacia ese objetivo, creo que el movimiento estudiantil precedido por el movimiento ambiental contra Hidraicén y contra Punta Choro, precedido a su vez por el movimiento regionalista de Magallanes, es un año que nos deja ante un desafío histórico que yo creo que no podemos eludir y en ese sentido los mismos estudiantes nuevamente con el momento en el cual se encuentran también nos están planteando volviendo a la pregunta inicial bueno, cuál es el rol que va a jugar la izquierda en esto, la izquierda va a seguir mirando, observando y analizando desde fuera cómo los actores sociales están cargando con el peso de la lucha política finalmente o la izquierda como fuerza política se va a poner a disposición de la fuerza social que hoy día está en la primera línea de la lucha y va a contribuir a que esta lucha la podamos ganar esta lucha no la va a ganar separados ¿no? Y esa deriva política de este movimiento social ¿es la lucha por una nueva constitución? ¿es la lucha por un nuevo modelo económico? ¿cuál dirías tú que es el pivote ahí? No, yo creo que ni la una ni la otra yo pienso que no es ni la lucha por la nueva constitución ni por el modelo económico en sí Hidraicén resuélvase como se resuelva no resuelve el problema energético en Chile ¿no? El movimiento estudiantil no tiene una respuesta favorable posible dentro del actual marco institucional que hoy día tenemos ¿no? en consecuencia de una u otra forma todas las luchas que cruzan hoy día a los sectores mayoritarios del país que son sectores marginados por el actual sistema están determinadas por la institucionalidad que tenemos que es una institucionalidad que no solamente está viciada en su origen o sea no solamente nosotros estamos en contra de ella por cómo se hizo sino que además por el objetivo que tiene esta institucionalidad si esta institucionalidad se hizo como se hizo para que ahora la dictadura quedara en columna de forma perpetua ¿no? y por tanto la obra de la dictadura que además era una obra que buscaba garantizar los privilegios de grupos minoritarios grupos confesionales religiosos grupos económicos muy muy minoritarios del país es una obra que hoy día entra en contradicción directa con las reales necesidades que tiene la mayoría del pueblo de Chile y por tanto ninguna de las luchas que hoy día se están dando de forma parcial la vamos a ganar por ese lado la impresión nuestra a partir de la lectura que nosotros hacemos del Chile desde hoy es que la lucha no es por la nueva constitución la lucha no es por un nuevo modelo energético un nuevo modelo económico la lucha no es por un nuevo sistema político la lucha por la asamblea constituyente que nos dote de un nuevo ordenamiento nacional de un nuevo pacto social y político de un nuevo modelo económico en donde no solamente se apruebe con la mayor participación posible de toda la ciudadanía sino que además se elabora y se construya de forma democrática realmente democrática pero el pivote es la constitución para nosotros el tema es la asamblea constituyente o asamblea constituyente para dotarse de una nueva institucionalidad claro y hacemos la diferencia y somos súper quisquillosos con eso porque la lucha por la nueva constitución es una lucha o más bien es una trampa que ya conocemos puede ser una reforma parcial puede ser una nueva comisión hortúzar con cinco personas más y con otro apellido puede ser una nueva constitución de lago pero incluyendo dos o tres actores más que no incluyeron en el 2005 y seguimos teniendo lo mismo nosotros somos súper enfáticos la lucha no es por la nueva constitución es por la asamblea constituyente y en ese sentido pensamos que la lucha transversal de los movimientos por hacer un cambio cualitativo de correlación de fuerzas en chile y de hacia quien va dirigido o hacia quien busca beneficiar y reguardar el sistema que en la convicción nuestra es que a todos debiera hacerlo pasa por la lucha de la asamblea constituyente a ver en el en el movimiento que ha tenido lugar durante este año que ha sido intenso han sido seis meses de una movilización continua muy masiva que logró romper el cerco comunicacional de los grandes medios que hizo uso expansivo de los medios de las redes sociales de los medios ciudadanos etcétera etcétera a tu juicio que es lo mas interesante que tu has visto en los liderazgos que se han levantado en este periodo como perfilaría como dibujaría eso yo creo que bueno este año hemos tenido podríamos decir una cosecha histórica tremendamente favorable para las fuerzas contra el sistema que tenemos porque han emergido líderes de mucha capacidad con un liderazgo muy legitimado además en la ciudadanía y con una capacidad de construcción articulación y consistencia que son realmente de alto nivel y que por tanto nos depara si esto está recién comenzando un futuro muy provechoso si lo sabemos aprovechar ahora lo que a mi me parece que es lo mas interesante es también a la vez quizás el mayor peligro que tiene la actual movilización y me parece que va de la mano el liderazgo de los actuales dirigentes con las formas o con las estructuras que ellos se han dotado pienso que la creatividad que ha tenido este movimiento estudiantil de poder darle sustancia legitimidad y poder de decisión a sus líderes pero en una lógica del mandar obedeciendo donde los líderes tienen que rendir cuenta permanentemente ante sus bases donde los líderes de una u otra forma son voceros efectivos y no se llevan la representación para su casa y hacen con ella lo que quieren y después rinden cuenta en la próxima elección sino que están rindiendo cuenta todos los fines de semana en asambleas con sus bases me parece que nos plantea a todas las organizaciones y a la izquierda en particular que tiene una tranca histórica con las formas de organización un desafío muy importante nos muestra que los viejos clichés que se han creado y las viejas caricaturas en torno al funcionamiento asambleísta no son más que caricaturas o sea se puede hacer funcionar puede tener un buen funcionamiento y además dota a los dirigentes de una legitimidad distinta hoy día no hemos tenido a diferencia de otros movimientos estudiantiles como el del 2006 no hemos tenido ningún descuelgue de algún líder en estos siete meses casi de movilización y eso es en un país como Chile en donde la cooptación de liderazgo sindicales y organizaciones sociales fue una práctica fue una práctica pero permanente durante los gobiernos de la concertación es una hazaña tremenda ahora digo que también eso que me parece lo más atractivo de este movimiento esta forma de organización que han generado en donde los líderes no están por sobre en la toma de decisiones por sobre el resto de los estudiantes es también un peligro por cuanto muchas veces no permite tener claridad sobre cuáles son los objetivos y las prioridades que busca también el movimiento y no hay algo como también de ya partir como de una percepción más de la ciudadanía respecto al desenvolvimiento de este movimiento que tiene mucha adhesión etcétera pero no hay algo como sacrificial así que es como tan propio de la izquierda del siglo XX el sacrificio hasta las últimas consecuencias y voy a perder el año y no me importa mi semestre y no me importa es decir no hay algo también un poco sacrificial en ese sentido en un mundo que es claro inmolador inmolador total y además que es de un hedonismo pero ya extremo si yo creo que no es correcto yo creo que ningún general de guerra en ninguna experiencia histórica de nuestras sociedades ha llevado a sus tropas a una guerra que se ha de perdida y por tanto pienso que justamente lo que hace un buen dirigente también es poder definir correctamente cuál es el interés general de la gente a la cual representa y en ese sentido pienso que el movimiento estudiantil en el actual marco debiera dar un paso de audacia un paso que requiere coraje pero que se tiene que hacer en donde el declararse derrotado hoy día ya no es una derrota es más bien una victoria otra muestra más de la capacidad de estos dirigentes decir que en el actual marco no se pudo avanzar más de lo que se avanzó que hoy día no hay fuerza política que respalde el movimiento eso se ha demostrado en las múltiples instancias que se han generado y que por tanto escapa de las manos del movimiento poder avanzar más en el actual marco institucional que hoy día la tarea consiste al contrario en armar y en construir una fuerza social y política más fuerte de la que se tuvo para esta vuelta articulando a las organizaciones de la sociedad civil al mundo del trabajo y al mundo de las organizaciones sectoriales de otros ámbitos que también se han movilizado en un frente común en torno a una lucha común que haga un cambio estructural que permita hacer todos los cambios ha sido de alguna manera insinuado ¿verdad? en términos de darle el carácter político a la lucha y ver efectivamente cuáles son como los topes del avance concreto ¿no? de este cambio de paradigma en la educación pero que también es un cambio paradigma ahora solo un paréntesis que nosotros bueno en la izquierda no solamente los políticos en general siempre son expertos en dar cátedra al resto sobre lo que deberían hacer y para mí siempre es súper incómodo tratar de hacerlo o hacer como que uno lo hace con el movimiento estudiantil porque el movimiento estudiantil en siete meses ha logrado más que lo que ha logrado la izquierda en los últimos 40 años y por tanto tratar de darle cátedra a los dirigentes estudiantiles es imposible la crítica y el debate es un arma de la democracia finalmente nos queda un minuto quisiera llevarte a definiciones muy cortas respecto a cuestiones que están están en el debate están en en los medios más bien ¿no? la dicotomía encapuchados versus masividad es que bueno no caigo en la dicotomía yo creo que los encapuchados no los carabineros encapuchados los encapuchados de verdad por alguna razón están encapuchados y creo que de una u otra forma al igual que los encapuchados de chapas ¿no? del movimiento chapaneco de los zapatistas se encapuchan porque es la única forma de ser visto y de hacerse visible en una sociedad en donde un sector social importante marginalizado no están visibilizados no, creo que la sociedad lo lleva a eso creo que es una acción creo que además el actual modelo no tiene otros espacios de expresión y de canalización hacia ese descontento y hacia esa necesidad de demostración de frustración hacia el sistema y la masividad por su parte creo que es correcta y es un apoyo muy sustantivo pero entre tener una articulación mayor de las fuerzas organizadas y tener una masividad que es efímera y que si uno la compara por ejemplo con otros temas que también tienen masividad como la selección chilena la verdad es que no es algo que me mueva la cabeza como loco como que fuera el gran objetivo en política creo que hay que avanzar al menos en esta etapa más en la articulación de las fuerzas organizadas por el momento y bueno así como ahora si que en muy breves palabras ¿cómo distinguirías tú esta esta izquierda del siglo XXI? ¿con qué apelativo? ¿con qué con qué voz? dice las cosas por su nombre hace lo que piensa y en su acción refleja sus principios creo que esa esa paradoja que existía o esa inconsecuencia que existía en la izquierda del siglo XX de prometer algo para el país y no ejercerlo en su propia organización es algo de lo cual hoy día la izquierda del siglo XXI tiene que superar completamente y que hoy día la tiene que caracterizar hoy día la diferencia entre el medio y o sea lo que se dice y el que lo dice están demasiado ligadas y por tanto la credibilidad está muy asociada a las prácticas y al tipo de organización que uno mismo tiene por tanto si uno aspira a más democracia en el país tiene que partir por lo menos con democracia en la organización en la que participa muchas gracias Salvador por esta conversación y nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto de Contrapunto de Contrapunto de Contrapunto Contrapunto de Contrapunto de Contrapunto Contrapunto de Contrapunto de Contrapunto de Contrapunto 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 de Contrapunto